Así quedó este vehículo. Esto es un Chevrolet Vectra. Viajaba una familia de mendocinos rumbo a lo que es Potrerillo. Sin embargo, ocurrió este accidente entre dos camiones y este auto. Dos personas quedaron atrapadas. Hay cinco personas internadas en este vehículo. Por lo que nos informan, están fuera de peligro todos. Vamos a preguntarle a Juan Carlos, que se ha acercado acá. Juan Carlos, usted es el papá de una de las víctimas. Sí. E hijo también. Exacto. Venía en el vehículo mi mamá, mi hija, mis dos nietos y mi yerno. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué se sabe? Aparentemente por los comentarios no se viene el peritaje, pero... Frena el camión de adelante, frena mi yerno y el de atrás. Frenó tarde. Y bueno, pasó este accidente en el cual lo hizo llegar contra el camión de adelante e hicieron literalmente un sándwich. Quedando dos de las personas prácticamente media hora adentro hasta que la pudieron sacar. Mi mamá y uno de mis nietos. A ver, nos vas a acercar el auto. Mira, porque no solamente vamos a mostrar que acá atrás recibe todo el impacto de un camión. No sabemos a qué velocidad viene, pero van bastante fuertes por esta zona. Y así quedó atrás. Sí, sí, lamentablemente yo entiendo que todos tenemos que trabajar. Pero esta locura de tantos días parados, después la ansiedad de poder subir y seguir trabajando es tremenda. Y acá adentro quedan dos personas atrapadas. ¿Sabes cómo venían dentro del habitáculo? Sí, sí. Mi mamá venía en el asiento trasero. Acá, en este lugar que estamos acá, venía tu mamá. Sí, y mi otro nieto en el medio. Y bueno, a la vista está que tuvieron que destruirlo. Al auto, sacarle el parante de la puerta, cortar la butaca para poder sacarla porque era imposible sacarla. ¿Quién se llevó la peor parte? Yo creo que, creo, creo que mi mamá. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Mi mamá tiene 82 años. Bueno, tenía una herida en la cabeza, en la frente. Yo sé que sangraba por ahí, por los comentarios. No pude verla. Y creo que tenía un dedo quebrado o algo por el estilo. Lo que uno ve como persona común, ahora hay que ver qué dicen los profesionales y en qué condiciones están. ¿En los hospitales están y en el estado general, digamos, bueno? Otra cosa, a la hora que es, mi mamá la llevaron a San Martín. Por una cuestión de PAMI. Y mi otra... Cuando en realidad, perdón, pero decirte esto, tu mamá la lleva a San Martín que es muy lejos. Cuando acá tenemos muy cerca, por ahí el central mucho más cerca. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, el resto de mi familia todavía, a esta hora, no sé dónde están. Porque todavía no sé si es que no llegan o no les han dicho dónde están. Pero bueno, acá estamos. Porque había trascendido que estaban en el Hospital Español. Aparentemente, por una cuestión de obra social de mi yerno, debería ser el Hospital Español. Pero bueno, todavía no puedo saber. Así que no los puedo ir a auxiliar a ellos tampoco, porque están todas las familias juntas internadas. Ahora, la causa no se sabe, ¿no? ¿Por qué terminan impactando? Yo, los comentarios que escuché es que más adelante frenaron. Entonces los camiones simultáneamente fueron frenando para atrás. Mi yerno también. Y el que fue para atrás no frenó. Bueno, y contame, ¿ellos iban a potrerillos a pasar el día o se iban a quedar más días? No, iban por el día a pasear, a tomarnos mate, a comer un sanguichito, como cualquier mendocino que está de vacaciones. Y nada más. Tan sencillo como es. Al principio, bueno, cuando nos bajamos, estábamos hablando y estabas un poco enojado, sobre todo por el tema del tránsito de camiones. ¿Qué crees que pasó en realidad que podría haber evitado este accidente? No sé, yo creo que está muy mal controlado, mal dirigido el tránsito. Más allá de que lo pueden programar para que un día suban camiones, otro día suba el pasaje particular. Me parece que es una locura a la velocidad que se anda. Y bueno, no hay control, realmente no hay control. Uno lo puede ver acá, no hace falta que lo diga yo. Nos vamos a acercar, vení, Rulo. Nos vamos a acercar, porque mira, justo ahora han largado el tránsito de camiones y la verdad que van a una velocidad bastante importante. Si uno de estos camiones termina chocando contra otro que va adelante o contra un auto que queda en el medio, la verdad que la situación podría haber terminado terrible. Sí, sí, es caótico el tránsito. Y bueno, un mínimo descuido. Pasan estos tipos de accidentes que, bueno, es una ruta tan transitada que tendría que estar más controlada. El tránsito, les cuento, chicos, que lo han largado ahora. Por eso nos ha costado tanto llegar y demoramos, porque era casi imposible. Más o menos, para que tengan una idea, desde la calle Boedo y ruta 40 hasta lo que es, cerca de la destilería, tenías que venir a paso de orden. En un momento, en el último tránsito, directamente estaba cortado y nosotros, para poder ingresar acá, tomamos unos caminos alternativos, anduvimos por la banquina. La verdad que fue complicado llegar. Pero para que tengan una idea, la cola de camiones y la cola de vehículos iba, más o menos, desde este lugar que estamos ubicados frente... Estamos ubicados frente a lo que es Alma Fuerte, ruta 84, 82 y ruta 7. Pero la cola iba de la entrada a la refinería hasta calle Boedo, allá, ahí, cerca, entre Luján y Maipú, digamos. Así que eran kilómetros y kilómetros y kilómetros de un tránsito y un tránsito alargado. Pero bueno, afortunadamente, ahí contamos con Juan Carlos qué es lo que pasó. Sí, Noelia. No, y la pregunta es, también, aparte del accidente, el movimiento del transporte de carga, porque vemos pasar muchísimos camiones mientras vos estás hablando. Me imagino que el tema del tránsito está muy complicado en lo que es la ruta en general, porque hay mucha gente que está intentando poner la frontera. Por ejemplo, los camioneros. Claro, sí. Decirle a la gente que, por lo menos hasta que esto se normalice, por esto que les decía, que la ruta es tan larga, era tan larga la cola, que eran kilómetros, que, aparte de que se dio esa cola, otros camiones estacionaban en la banquina. Entonces, estaba la banquina llena de camiones, más la ruta llena de camiones, el tránsito. Por lo menos, para llegar ahora, está imposible. Por lo menos, habría que esperar un poco más, porque la policía está trabajando, que están de a poquito normalizando el tránsito, porque si no, por ahí uno puede estar una hora para andar pocos kilómetros. Así está la situación acá, bastante complicada. Y tener mucho cuidado, porque los camiones andan a gran velocidad y, bueno, pueden pasar cosas como esto. Afortunadamente, la verdad que fue un accidente que tuvo consecuencias no trágicas, pero podría haber sido realmente fatal. Un auto que quedó entre dos camiones. Y todos coinciden en lo mismo. Sí, Sergio. Todos coinciden en lo mismo. Mirá lo que están planteando desde Uspallata, tras la muerte de esta chica de 17 años, hace un par de días atrás. Lo veíamos en el móvil el día lunes, lo que decía Miguel Pelaitay. Los vecinos pidiendo mayor cantidad de luces en algunos puntos de la ruta, mayor cantidad de presencia policial o controles. Y lo mismo pasa en esta zona allí, cuando arranca ya la ruta internacional, cuando arranca el camino para lo que es el transporte de carga, para toda la gente que quiere disfrutar de potrerillos. Esto tenía que ser un día en familia, un día tranquilo, un día para disfrutar. Y termina esta familia casi todos internados. No, tal cual. Mirá, es así por varias cosas. Primero porque lo están pidiendo los camioneros mayor presencia policial. Porque tenemos que saber que Mendoza es una provincia, recibimos al turismo, al turismo internacional. Y la verdad que uno, cuando circula por las rutas, a toda la zona de Espallata, la verdad que uno ve controles esporádicamente, ve muy pocos policías. Y la verdad que la gente se debería sentir mucho más segura al momento de conducir en una ruta. Por ahí esa mayor presencia policial. Y ayuda, porque de alguna manera al sentirse controlado se baja la velocidad. La verdad, estamos hablando de un corredor internacional que tiene que ver con la carga, pero también tiene que ver con el turismo. Entonces la mirada tendría que estar mucho más atenta por parte de la policía en todo este sector.